The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The broadcast is now starting. 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 This is a webinar. The broadcast is now starting. 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 April. All right. It is now starting. The broadcast is now working on. The attacks are now starting. It is now starting. For the closed blog. The broadcast map is now starting. Of that hope of checking in the United States. gällerists in the United States. Es como reutilizar la infraestructura, darle mejor utilización a la infraestructura, tener menos carga administrativa o menos carga operacional y destruir el tema de costos, tanto de la parte que está entregando el servicio como para la parte que está recibiendo el servicio. En el concepto multi-tenant o multi-empresa, pues normalmente el concepto tradicional es adicionar un campo, por ejemplo, en todas las tablas, en la base de datos que contenga el tenant ID o la identificación de la empresa. De esta manera, pues yo voy a acceder los datos de la empresa correspondiente. Generalmente, pues es lo que se venía haciendo, sin embargo, pues hoy en día lo que vamos a proponer es algo diferente. Este concepto, digamos, pues es un poco invasivo, es un poco, es susceptible al tema de errores. ¿Por qué? Porque depende de la parte de programación. Entonces, si el programador o la persona de desarrollo se equivocó y no incorporó correctamente el concepto de la empresa, ¿sí? Al principio de la lectura del query, pues obviamente va a leer mucha más información de la que debería de leer. También se presenta el tema de conflictos en bloqueos. Es muy susceptible a tener conflictos de bloqueos, sobre todo en los temas de consecutivos, en la parte de numeradores automáticos que van a tener una secuencia. Si no se maneja correctamente, va a ser un problema. También desde el punto de vista técnico, hacer un backup o hacer una restauración de datos o reindexar o borrar o copiar o mover algunas tablas o la base de datos en sí, pues no es tan fácil manejarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque es una sola base de datos que está manejando a varias compañías. Si hay una compañía que está teniendo problemas en algún programa que no fue correctamente diseñado, que está consumiendo muchos recursos, pues entonces se está afectando a las otras compañías. El tema de los análisis también se vuelve un poco complejo. ¿Por qué? Porque no hay una separación del comportamiento de la base de datos. Hay un análisis desde el punto de vista de datos de negocio, pero desde el punto de vista de funcionamiento de la base de datos, no hay diferencia. Bien. Entonces, el concepto de tener un TNAN ID no es el concepto actual que nosotros debiéramos manejar. Nosotros debiéramos manejar un concepto evolucionado, como el que nosotros estamos proponiendo en Progres, que es manejar una sola base de datos y como si fueran varias bases de datos incluidas en la base de datos general. Las características de esto es que cada TNAN, pues tiene sus propios datos. No importa que, por ejemplo, en este caso, que es la tabla de clientes, el ID, el cliente es único, pero no importa que sea único. No voy a tener conflictos. ¿Por qué? Porque internamente se hace separación de los TNAN, ¿sí? Desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, no voy a tener problema al momento de hacer un Forage, no tengo que anteponer ningún TNAN, sino sencillamente mi aplicación va a funcionar. Esto quiere decir que si nosotros implementamos el concepto de multitenant propuesto por Progres, nuestras aplicaciones van a tener una mínima o un mínimo impacto. Ahora vamos a argumentar cuál podría ser ese impacto. Bien, espero que quede claro acá. Entonces, como mencionábamos, nosotros vamos a tener un solo esquema. El esquema va a ser compartido por todos los TNAN. Cada TNAN va a tener sus propios datos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una compañía de alquiler de autos. Hertz Boston, Hertz en London y Ren Aware. Cada una tiene sus propios datos. No importa que los ID se repitan, pero van a tener sus propios datos. Es importante, digamos que para poder... Perdón, tomo un poco de agua. Para poder trabajar el concepto de multitenant, pues vamos a tener que cumplir algunas características. Acá tenemos un ejemplo en el cual simplemente hacemos un query. Y en este query estoy accediendo a los datos para el TNAN1, para el TNAN2. Y son datos diferentes. ¿Por qué son datos diferentes? Porque internamente la base de datos aísla cada TNAN. No va a permitir, por seguridad, no va a permitir que un usuario que esté asociado a un TNAN entre a otro TNAN. Bien, como lo vemos acá, hay un super TNAN y hay un super usuario. Vamos, sería el super usuario que podría acceder todos los datos de todas las compañías. En este caso sería el administrador de toda la aplicación que está siendo rentada como servicio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un Forage a la tabla clientes y estamos haciendo una identificación de TNAN. Esto lo hace solamente un usuario que tenga capacidades de super TNAN. El super TNAN es el que tiene capacidades para poderse mover entre todos los TNAN. Como decíamos, este es un concepto válido para software como servicio para los ISB de Progres que quieran rentar sus aplicaciones en lugar de administrar separadamente bases de datos para cada compañía o tener una gran base de datos que tenga identificación de la compañía, Progres propone utilizar la misma aplicación. Si su aplicación no fue concebida para un concepto de multiempresa, Progres le habilita a trabajar el concepto de multiempresa en un entorno de software como servicio. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente nosotros lo hacemos a través de un complemento a la base de datos que se llama Open Edge Multitenant o poder trabajar la base de datos que se llama Advanced. Advanced incluye seis add-on, recuerden. Son la parte de multitenant, la parte de replicación, la parte de monitoreo, la parte de table partitioning, la parte de transparent data encryption y la parte de change data capture. El concepto de Open Edge Advanced incluye esos seis add-on. Sin embargo, si yo necesito, tengo una base de datos Enterprise y necesito el add-on de multitenant porque voy a ir a un entorno de software como servicio o mi organización necesita distribuir los datos en diferentes regiones de tal manera que cada región tenga sus propios datos o por ejemplo, los distritos o como se quiera llamar, separados los datos podemos usar el concepto de multitenant desde el punto de vista de negocio. Desde el punto de vista interno, como nosotros trabajamos los tenants, nosotros tenemos tres tipos de tenants. Un tenant por default. El tenant por default son aquellas tablas que no están siendo separadas para cada uno de los usuarios. Tenemos el concepto de tenants. Tenemos el concepto de tenant regular, que son las tablas que dependen de un inquilino. Tenemos... Ok, parece que nos estamos compartiendo. Un segundo. Ok. Bien, tenemos el tenant regular, parece que sí, sí, está bien, está funcionando bien. El tenant regular son aquellas tablas que están distribuidas en cada una de las, de los inquilinos, ¿sí? Y el super tenant es el que tiene autoridad para poder moverse. Si nosotros, por ejemplo, comparamos, a veces hay una comparación con los condominios, con los conjuntos cerrados, vamos a decir que el conjunto cerrado o los condominios tienen apartamentos y las familias entran a su propio apartamento. Una familia no comparte una habitación con el otro apartamento, sencillamente entra cada uno. Ese es el concepto, digamos, desde el punto de vista de la vida real, desde el punto de vista de la base de datos, es que yo tengo una infraestructura, un esquema de base de datos, pero puedo decir que algunas tablas o todas las tablas de mi base de datos van a ser compartidas. Ok. Si digo, por ejemplo, algunas tablas van a ser compartidas y otras no. Por ejemplo, ¿cuál sería una tabla que podríamos compartir entre todos? Vamos a decir que los cambios de moneda, los tipos de cambios de moneda, el dólar a cuánto dinero equivale localmente, por ejemplo, o las unidades de medida. Las unidades de medida, entonces, son los kilogramos, los gramos, los metros, los kilómetros. Entonces, eso podríamos compartirlo. ¿Por qué? Porque es común a todas las empresas o a todos los tenants. Otras que no vamos a poder compartir, por ejemplo, a los clientes. Entonces, los clientes no los vamos a compartir. O, por ejemplo, vamos a tener los países. Los países y los estados dentro de los países, o las regiones dentro de los países, o los indicativos dentro de los países, pues van a ser mundial y eso no va a cambiar. Entonces, vamos a poderlo compartir. ¿Cómo podemos definir una base de datos para que trabaje en Multitena? Tiene que tener la característica que se llama ASA tipo 2. ¿Recuerdan ese concepto que Progres creó cuando liberó la versión 10? Entonces, advanced storage, advanced storage, oh, me fue la paloma. Enlaza tipo 2. ¿Qué consiste en ablocar? Cluster. Entonces, en la estructura de definición, yo voy a decir que voy a determinar cluster. Si no manejo cluster, esa tabla no va a poder ser compartida o no va a ser incluida dentro de un tenant. Y la otra característica es que las tablas deben de definir por lo menos un índice. No importa que no sea un índice único, debe tener un índice. Aquellas tablas que tienen por defecto el índice default no van a poder ser incluidas en los tenant. La estructura de almacenamiento de ASA tipo 2. Arquitectura de almacenamiento avanzado, que se traduce ASA, estaba recordando. Entonces, el esquema acá no va a ser compartido. Por ejemplo, aquí dice el área 6 de 32 registros y los clusters. Los clusters en 1 significa que es ASA tipo 1. Y acá, los números que están en rojo van a ser compartidos. Van a ser clusters, van a ser tablas que yo voy a poder trabajar en el tenant. Este es el cluster. Acá, 8, 64 o 512. Este es un ejemplo. Bien. Y esto significa que los clusters van a permitir que la data o los bloques queden de manera contigua. Aquí tengo, por ejemplo, la tabla de clientes, la tabla de órdenes, el índice de clientes. Y voy a tener, por ejemplo, acá los tenant. Los tenant van a tener su propia área. Entonces, tengo una estructura general para toda la parte de almacenamiento. Pero cada tenant me forza a tener un área de datos, un área de índices y un área para los campos tipo LOB. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, entonces, tenant A, tenant B, cada uno con sus propios almacenamientos en las áreas. Y pasemos entonces a la parte de demostración. Espero que se haya entendido el concepto. Ahora me voy a mover a una máquina, a una máquina virtual que tengo en mi ejercicio. Bien. Entonces, miremos. Vamos a entrar acá a la parte de administración. Vamos a loguearnos aquí. Admin. Admin. Y acá tengo definida una base de datos. ¿Sí? Ops. ¿Qué pasó acá? Vamos a mirar algo acá. Parece que tengo un error. No. Vamos a la otra base de datos. Acá es por 2020. No entiendo por qué. Ah, el admin server está fuera de línea. Bueno. Vamos a restablecerlo. Por alguna circunstancia. Pero estaba listo. Vamos a restablecerlo. No. No tiene problema. Services.mcc. No creo que me equivoqué. Ok. Acá vamos a entrar a la parte de servicio. Estoy trabajando en Progres versión 12. La versión 12 cambia un poco la parte de servicios. Ya no es el admin server en la parte superior. Alguna falla pasó acá. Vamos a detenerlo. A reiniciarlo. Ok. Acá. Vamos a detenerlo mejor. Acá vamos a detenerlo mejor. ¿Por qué? Ok. Bien. Bien. Entonces se separa, ¿no? Versión 12.2. Recuerden, hace poco fue liberada la versión, el service pack 12.1. Para que estén pendientes. Bien. Vamos a reiniciar el servicio acá. El admin services. Vamos a reiniciar acá la parte de administración. Bien. Vamos a verificar acá que estemos ejecutando. Ok. ¿Qué pasa acá? Ok. Proba de S.B. Vamos a verificar que esté corriendo. Está vivo. Vamos a verificar que la parte de administración esté corriendo. Muy bien. Bueno. Entonces acá vamos a crear una base de datos. Ahorita vamos a entrar para la parte de consola, pero vamos a crear una base de datos para empezar desde cero. Hacemos un PRO de B. No, un PRO copy, perdón. Un PRO copy. PRO copy. Porcentaje DLC. Porcentaje DLC. Porcentaje Backslash. Empty. A multi. La base de datos la voy a llamar multi. Bien. Y aquí estamos creando nuestra base de datos. Ahora quiero mostrarles la estructura de esa base de datos. La parte de almacenamiento. La parte de almacenamiento. Ok. Vamos a entrar a un explorador. Vamos a ubicarnos hacia allá. Bien. Y aquí tenemos el ST. Vamos a fijarnos lo que hemos comentado. Que necesitamos un ASA tipo 2. Entonces, la parte del esquema está en ASA tipo 1. Porque no puede ser. Porque son las... El esquema es compartido para todos los TENAN. La parte de almacenamiento normal. ¿Sí? Y aquí estamos determinando que van a estar en clúster. Todas las tablas que están asociadas a esas áreas. Y acá en la parte inferior estamos diciendo... Estamos diciendo que vamos a almacenar los TENAN. Entonces, vamos a utilizar un TENAN para datos. Para una empresa. Los índices. Y LOPS. Bien. Ok. Hasta este momento, sencillamente tenemos una estructura. No tenemos nada. No tenemos nada... Perdón. No tenemos nada definido de MULTITENAN. Es una base de datos común y corriente. Vacía. No tiene estructura ni nada. Vamos a entrar ahora sí a nuestra consola. Vamos a ver que ahora había presentado un error. Bien. Ok. Bien. Vamos a la parte de recursos. Subimos la base de datos porque no está arriba. Vamos a inicializarla. Ya tenemos una configuración previa allí. Bien. Está inicializando el proceso. Está inicializando la base de datos. Bien. Y lo primero que vamos a hacer es habilitar la base de datos como MULTITENAN. Pero antes, nosotros necesitamos subirle la estructura. Ese ha sido un tema vital. Vamos a hacer un PROWIN acá. PROWIN a la base de datos MULTITENAN. PROWIN a la base de datos MULTITENAN. Menos P underscore admin punto P. Subamos la estructura para poder compartir las tablas. Vamos a hacer un admin. LOAD. Perdón. Los D no. Los DF. Perdón. Buscamos nuestro DF. Perfecto. Aquí está. Le decimos que se detenga si encuentra algún error. Y aquí está cargando la estructura. Perfecto. Sin problema. Vamos entonces a la parte de nuestro Open Edge Explorer. Venimos aquí a la parte de administración. Dataverse Administration. Seleccionamos nuestra base de datos MULTITENAN porque ya la he accedido anteriormente. Y aquí dice que no la puede conectar. Claro. Había yo hecho ejercicio anteriormente. Y él está autenticando con un usuario que aún no existe. ¿Sí? Bien. Guardamos para que la pueda conectar. Y en esta parte superior, donde dice TENAN acá, dice que la podemos habilitar como una base de datos MULTITENAN. Vamos a decirle, vamos a dar un clic y la habilitamos. Bien. Entonces, en este momento nuestra base de datos ya está habilitada como MULTITENAN. Si nosotros queremos verificar eso, pues sencillamente decimos PRO-UTIL acá. PRO-UTIL. Nuestra base de datos. Menos C. Describe. Ok. Acá en esta parte inferior vemos que la base de datos ya está habilitada como MULTITENAN. Perfecto. El siguiente paso es definir cuáles tablas van a pertenecer a los TENAN. Yo puedo decir que van a ser algunas o que van a ser totalmente todas las tablas de la base de datos. Recuerden, la restricción es que deben de estar esas tablas en un área que tenga clúster. Y además que tengan índices. Yo puedo decirle acá, ok, mi base de datos es esta. Sí, es esta. Perfecto. Para que me quite el color rojo. Le digo, ok, todas las tablas. Sí. Absolutamente todas las tablas van a estar en definición separada para ser parte del TENAN. Le digo PREVIO. Aquí me muestra todas las tablas. Sí. En cada una de las áreas que están los índices. Y aquí confirmo, en esta parte superior izquierda, confirmo que van a pertenecer a TENAN. Doy un commit. ¿Sí? Aquí está la tarea corriéndose. Es no más que es tranquila. Vamos a refrescar un poco este cuadro. Acá está bien. Aquí corrió. Ya está definida como un MULTITENAN. ¿Cómo comprobamos de que está definida como un MULTITENAN en todas las tablas? Ok. Vamos a comprobarlo acá. Regresamos de nuevo. Vamos a intentar de nuevo definir tablas en el MULTITENAN. Seleccionamos de nuevo para confirmar, para quitar ese color rojo. Y aquí ya no hay tablas. Todas quedaron involucradas en el MULTITENAN. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer después de decir cuáles son las tablas, vamos a crear los TENAN. ¿Sí? Entonces, regresamos acá y decimos, vamos a crear TENAN. Aquí en la parte inferior izquierda, vamos a crear TENAN. Bien. El primer TENAN, vamos a decirle que va a ser un Super TENAN. Listo. Va a ser un Super TENAN. Vamos a marcar acá. Por lo tanto, si yo le digo que va a ser un Super TENAN, ya no me pide ubicación de datos, porque va a ser el que va a tener el privilegio de recorrer todo. Aquí voy a bajar un poco. Para que lo puedan ver un poco más. ¿Qué pasa con esto? Acá. No me deja, no me está bajando. Pero, les quería mostrar el botón de crear, básicamente. Entonces, le digo crear. Bien, ahí está. Ahí está creando. El Super TENAN. Una vez creado el Super TENAN, entro a editarlo y hacer una asociación a ese TENAN de un dominio. Entonces, voy a crear un dominio. New. Le digo acá, va a ser mi dominio de administración, ACMON. Voy a definir, hay opciones de definir tres tipos de autenticación para el dominio. A través de un sistema externo, a través de la tabla Underscore User o a través del sistema operativo. Entonces, voy a decirle que es a través de la tabla Underscore User. Me pide una contraseña. Aquí voy a dar una contraseña muy fácil. Sí, pero ustedes van a dar la contraseña correspondiente. Y hemos creado un dominio. Después de haber creado el dominio, nosotros necesitamos asociar los usuarios que van a entrar por ese TENAN. Entonces, vamos a decir, aquí va a ser el User. User 01. Me pide asociarlo al dominio. Le digo, sí, está asociado al dominio de administración. Y acá en esta parte donde dice el número de usuario, es importante definir un número de usuario. Por ejemplo, yo voy a utilizar la nomenclatura 1001, 1002 y sucesivamente. Entonces, he creado el Usuario Super TENAN. Luego, voy a crear el primer TENAN regular. Ok. Voy a decirle, voy a crear otro TENAN. Pero este TENAN va a ser un TENAN regular. Va a ser Empresa 01, por ejemplo. Es un TENAN regular asociado a la base de datos. Me pide dónde van a ser almacenados los datos. En las áreas que yo he adicionado para datos. La área que yo he adicionado para índices, para ese TENAN. Y el área que he asociado para campos tipo LOB, para ese TENAN. Esto mismo lo voy a repetir. Para el ejercicio, lo voy a repetir para tres empresas más. Sin embargo, yo voy a recuperar un backup que ya lo tiene creado para optimizar el tiempo de la presentación. Bueno, voy a hacerlo acá. Editar el TENAN para crear el dominio. Aquí le digo nuevo. ¿Sí? Empresa. No tiene que nada que ver. Yo puedo decir que el TENAN puede tener un nombre y el dominio puede tener otro nombre. Aquí, sencillamente, es caprichoso. Lo estoy dejando igual. A ver si no me equivoqué. Ok, perfecto. Lo estoy dejando igual. Bien. Confirmamos. Ya. Creé mi dominio. Ahora voy a asociarle los usuarios. Voy a decir, ahora voy a hacer un user 01. Asociada a cual TENAN? Al TENAN a través del dominio de empresa 01. Bueno, aquí quedó empresa. Empresa, pero es empresa. Y aquí voy a colocarle 1002. Perfecto. Ya. Y sucesivamente voy a hacer eso. ¿Sí? Si yo miro acá, por ejemplo, la lista de los TENAN. Voy a tener empresa 01, dominio 01. ¿Sí? Bien. Por ahora, entonces, voy a bajar la base de datos para recuperar el backup. Que ya tengo un backup asociado. Para evitarnos crear esto tan despacio. TENAN. 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 La base de datos. La pongo activa en multiusuario. Ahí está iniciando. Y vamos a revisar de nuevo los TENAN. Ok, va un poco lento. Acá, bien. Vamos a la parte de administración y vamos a revisar los TENAN. Vamos a darle un view de TENAN. Acá. Aquí ya tenemos empresa 01, empresa 02, empresa 03. Si miramos, aquí ya está bien escrito el dominio. No quedó faltando la A. Si miro el dominio, aquí está empresa 01. Ya se corrigió. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es subir los datos a todos los TENAN. Entonces, vengo acá a mis archivos planos. Y acá están cada uno de los TENAN. Empresa 01, empresa 02, empresa 03. El default TENAN. Para las tablas que tienen que ver con el default. Que no están compartidas. En este caso, todas están compartidas. Entramos a la empresa 01. Allí está la misma base de datos, es por 2000. Por ejemplo, vamos a mirar la tabla de clientes. Vamos a ver por acá hasta dónde está. Clientes, acá está. Tiene datos. ¿Cuántos? Como 2106. Perfecto. Mi idea es a la tabla, a la TENAN 2, no asociarle ningún contenido. O sea, aquí no tengo contenido. Miramos este archivo. No tiene nada. No tiene registros. No voy a subirle registros a la empresa 02. Solamente le voy a subir registros. Los mismos registros de la empresa 01, se los voy a subir a la empresa 03. Y podemos ver. Control N, 2106. Bien. ¿Cómo lo hacemos para subir? Yo pudiera conectarme directamente a la base de datos. Por ejemplo, vamos a conectarnos acá. Pudiera conectarme aquí a la base de datos. Voy a decir ProWin. ProWin. Ultimate. ¿Sí? Bien. Y aquí me va a pedir autenticación. ¿Por qué? Porque ya tengo usuarios registrados. Voy a decir User 01. El password, correspondiente password. 1, 2, 3, para mí. Y el dominio. Entonces, yo puedo decirle, el usuario 01 está en todos los tres TENAN. La empresa 01, la empresa 02 y la empresa 03. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, a la empresa 03. Empresa 03. Bien. Aquí está. Yo puedo hacer un for each. Customer. Ok. Display. Custom. No. No hay nada. Ah, perdón. Aquí se me fue la otra tecla, el F3. Mira, aquí está corriendo. No hay contenido. ¿Sí? Yo pudiera hacer un load por acá. Si yo quisiera hacer el load por acá, lo puedo hacer. Hacer un load de datos. Sin ningún problema. ¿De quién? De todas las tablas. ¿Y a dónde van a quedar asociadas? A la empresa 03. A ninguna otra. Pero yo quiero mostrarles a ustedes que también la parte de administración, desde la parte del Explorer, es buena. ¿Sí? Voy a entrar acá, desde el Explorer, y voy a subir los datos desde allí. Voy a cambiar el usuario. Voy a aquí autenticarme con user 01. Me toca aquí colocar el dominio acá, porque no tiene un campo para dominio. Entonces, le digo admin, que es el dominio de administración. El password. Y el password. Ahí me estoy conectando como un supertena. Y ahora, lo que voy a hacer es subir los datos. Entonces, voy a hacer un load de contenido. Acá. Load de contenido de los datos. Bien. Me pide confirmar la base de datos. Multitenant. Me pide confirmar en dónde están los datos. Entonces, vengo acá, a la parte de los datos. Bien. Les digo que aquí están los datos. Ups. ¿Qué pasó? Me fui para otro lugar. Acá. No importa. Aquí está. Control-V. Bien. Y aquí hay una selección. Que es cargo los campos tipo LOB. Que si cargo grupos. Ahora les cuento qué es lo de los grupos. Que si, digamos, evito las tablas de seguridad. Que si no cargo las tablas de grupo. Que si cargo, si no hay directorios, no los crea. Cargo todas las tablas. Cargo los TENAN. ¿Sí? Voy a decir, voy a cargar absolutamente todo. Bien. Y aquí me pregunta que si yo voy a tener monitoreo del proceso. Sí. Voy a tener monitoreo del proceso. Ok. Perfecto. Aquí me está monitoreando el proceso. Aquí va iniciando. Va a... Cada una de las tablas la cargan todos los registros. Al TENAN default no hay nada. No hay nada. No hay campos en el TENAN default. Porque todas las tablas quedaron para ser independientes. Para no ser compartidas en los TENAN. Tal vez este proceso, digamos, lo estoy mostrando acá. Pero podría ser un poco más lento que hacerlo a través de la forma tradicional. Por el Data Administration. Pero quería mostrarles que también hay una posibilidad para cargar. Para hacer done. Para hacer labores administrativas allí. ¿Sí? Perfecto. Vamos a refrescar. Aún no ha terminado. Ok. Se completó. ¿Sí? Ya se completó la tarea. Bien. Eso quiere decir que si yo ingreso, por ejemplo, de nuevo ingreso por mi... ProWin. Acá. Y hago el mismo ForEach. Voy a entrar al User. 01. Para hacer unos tres. Vamos a entrar en este caso a la empresa. Empresa. 01. ¿Sí? Hago un ForEach. Cosnum. Display. Cosnum. Ok. Perfecto. Ah, perdón. No es Cosnum. Aquí es Customer. Customer. Ok. Perfecto. Ahí están los datos. ¿Sí? Bien. Voy a tomar eso para entrar a cada una de las empresas para que ustedes puedan visualizar. ¿Sí? O sea, por la parte tradicional. Por ahora voy a entrar por otro lugar, pero quiero mostrarles aquí User 01. La empresa se llama Empresa 02. Ok. Bien. Pego. Corro. Y aquí no hay datos. Recuerden que en la Empresa 02 no le cargué datos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la Empresa 03. User 01. Uno, dos, tres. Empresa 03. Ok. Ok. Ah, me equivoqué en el paso. User 01. Empresa 03. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? User 01. Uno, dos, tres. Empresa 03. Ok. Casi que no. Bien. Pego. Ejecuto. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo se va a ver impactada nuestra aplicación? Si ustedes han dado cuenta, yo estoy utilizando el usuario, el arroba y el dominio para poder, en algún caso, cuando no tengo separado el dominio, puedo usar el arroba y el dominio. Si nuestras aplicaciones, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario que se está autenticando o está ingresando a nuestra aplicación, lo guardan en algún lugar, también debería guardar el dominio. Ese sería el impacto, hacer uso del dominio, ¿sí? Hacer uso del dominio, ¿sí? En todas las ocurrencias del usuario. ¿Por qué? En este caso tengo tres empresas, más tengo el super tenant. Tengo cuatro usuarios con el nombre user 01. Ahora, lo que voy a hacer, ya no tengo nada que hacer por acá. Voy a correr la parte de una aplicación, una pequeña aplicación, cliente-servidor, porque se me hacía más fácil presentarlo o exponerlo. Voy a entrar a la empresa 01. La empresa 01 tiene los datos de todas las tablas, ¿sí? Si ustedes miran cómo me estoy autenticando acá, estoy entrando a la base de datos, localhost, TCP y IP, el tipo de, el número del puerto, unos buffer, el usuario 01, la empresa 01 y el password correspondiente. Entro a la empresa 02, que en este caso no hay nada, no hay registros. Ok, perfecto, no hay registros. Entro a la empresa 03. En este caso, sí están los mismos registros. Está el contenido, pero no estoy accediendo al mismo tenant, ¿no? Y entro al super tenant. Y minimizo esta pantalla para que me permita visualizar. Aquí está corriendo el super tenant. ¿Qué pasó con el super tenant? Este es administración, perfecto. Entonces, si ustedes miran cómo me estoy autenticando en cada una de las empresas, empresa 01, empresa 02, empresa 03 y el super tenant. El super tenant acá está accediendo. Yo lo hice que ordenara los registros. Están ordenados por código de cliente. Entonces, ahora voy a hacer un cambio. O sea, yo puedo trabajar normalmente. Vamos a decir que esto es empresa 01. Guardo mi cambio. Sin problema. Accedo a otro registro. Vuelvo. Esta tabla sigue igual. Doy un refresh. No tiene nada que ver con esa otra, con ese otro tenant. Y aquí le digo empresa 03. Bien. Si le doy un refresh a esta pantalla, pues obviamente van a aparecer empresa 01, empresa 03. ¿Sí? Bien. Esto es, digamos, la explicación de lo que es trabajar con una base de datos probadores en multi-tenant. Es algo muy práctico, pero en realidad muy sencillo. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, servicios, ¿sí? Voy a exponer servicios de mi empresa, ¿sí? Con servicios, web services REST. Entonces, tengo que configurar el entorno de seguridad en el PAS. ¿Sí? Y el entorno de seguridad del PAS me va a permitir a mí que cada usuario que se autentique debe estar registrado en la base de datos. Entonces, yo debo crear aquí, en la base de datos, todos los usuarios, acá por la parte de usuarios, debo crear todos los usuarios. Vamos a entrar acá a la parte de usuarios. Todos los usuarios dentro de la base de datos. Vamos a editar los usuarios, la parte de seguridad, un tanto donde están los usuarios, acá. Bien. Ahí podemos verlos. Entonces, todos los usuarios quedaron allí. Sí, debo crear, si voy a acceder desde una aplicación, debo autenticar los usuarios, debo, a través de la tabla underscore user, que fue lo que dije en mi dominio. ¿Sí? Usuario 01, empresa 01. Muy bien. Ahora, si hay preguntas, por favor. Este fue el ejercicio. Si hay preguntas. Pueden colocarlas allí en la sección de preguntas. Pueden colocarlas allí en la sección de preguntas. Aquí, no estoy viendo todavía las preguntas. Pueden colocarlas allí en la sección de preguntas. Ok. Perfecto. Bueno. No, no estamos viendo preguntas. No se están haciendo preguntas. Pero, por ejemplo, ¿qué necesito hacer? Por ejemplo, sería para una ISB. ¿Qué necesito hacer para poder utilizar Multitenant? Es necesario, para poder utilizar Multitenant, trabajar una base de datos Enterprise. Con una base de datos Workgroup no puedo trabajar el concepto de Multitenant. En realidad, puede ser esa o podría ser que se convierta la base de datos Enterprise en una base de datos Advanced. ¿Qué necesito hacer? Bueno, a nivel de... Hay una pregunta que si se puede respaldar por Tenant. Se puede hacer a través de un DOM binario. Se puede respaldar cada Tenant. A nivel del comando Pro Backup, no tiene ninguna opción adicional para respaldar un Tenant. Se hace a través de un DOM binario. Ok. A ver, ya la respondí. Vamos a pasar este panel por acá. Este panel. Ok. Ok, perfecto. Sí, es un binario. Perfecto. Listo. Bueno, ¿qué otra característica? Si yo quiero hacer, por ejemplo, software como servicio, la parte más conveniente es utilizar Multitenant. Yo puedo hacer software como servicio exponiendo bases de datos individuales. Lo que pasa es que la carga administrativa se vuelve un poco más compleja. Porque si tengo muchas empresas, tendría tantas bases de datos como empresas tuviese. Y si mi aplicación maneja más de una base de datos, pues imagínense cómo va a ser de complicado la parte de administración. Perfecto. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. En caso de mantenimiento a la base de datos, que tenga esta característica, ¿funciona normal con un DOM y un DOM binario? Claro, va a funcionar normal, pero va a tener solamente la capacidad de hacer un DOM de sus datos, de sus propios datos. Si yo quisiera, por ejemplo, en este momento hacer un DOM, acá voy a entrar con un usuario, voy a entrar acá, primero voy a crear un directorio, voy a crear un TMP. MKDIR, TMP. ¿Sí? Acá, perfecto. Voy a entrar con el usuario Multicon en la empresa 01. Vamos a entrar con User 01. User 01, el correspondiente password, 1, 2, 3, que me equivoqué acá. Y la empresa, empresa 01. Bien. Esto es válido también para unidades de negocio, ¿no? Recuerden, no solamente para el concepto de multiimpresas, sino unidades de negocio que tengan datos separados. Entonces, yo le digo acá, yo quiero hacer un DOM de mi contenido, de todas las tablas. Vamos a llevarlas al directorio TMP que hemos creado acá. Ok, perfecto. Vamos a decir acá, TB y TMP. Perfecto. Y ahora vamos a examinar los datos, ok. Perfecto. Muy bien. Vamos acá a la base de datos, a TMP. Y vamos a ver la tabla de Customer como la veíamos. ¿Sí? Recuerda que hicimos un cambio. Aquí está. Empresa 01. Live Tours. ¿Sí? Están todos los datos. ¿Cuáles? Entonces, yo digo, bueno, vamos a buscar Live Tours para confirmar que no existe otro Live Tours. Control C, Control F. Ok. Y lo busco en todo el documento. Solamente existe ahí. Ok. Bien. Vamos a ver. Aquí parece que hay otras preguntas. Cosas. Cosas. Un segundo que me he podido despegar este panel. Y acá. Bien. Me preguntan que si vamos a tener una charla de seguridad. Sí, vamos a tener una charla de seguridad. Estas charlas han sido motivadas en la presentación de la Semana de Transformación Digital. En la Semana de Transformación Digital, recuerden, presentamos un partner que hizo una evolución de su aplicación. Y venimos por todos los componentes. Entonces, el primer componente es trabajar multi-tenant. Luego vamos a hablar de las características de la base de datos. Luego, cómo exponemos esas características o los datos de esa base de datos a través del PAS. Y finalmente, todo debe tener un sistema de seguridad. ¿Sí? Eso vamos a, esas charlas vamos a tener. Por ahora, son las que están previstas para todas estas sesiones de charlas técnicas. Muy bien. Eso es todo. Eso es todo por ahora. Si ustedes tienen preguntas adicionales, por favor, compártanlas. Sí, voy a presentar aquí de nuevo nuestro slide. Voy a presentar acá, que se me hizo mi slide. Acá vamos a minimizar esto. Servidor que me está tocando mi PowerPoint. Aquí les voy a presentar... ¿Qué se hizo mi PowerPoint? Bien. Acá está. Bien. Si tienen preguntas adicionales, pueden dirigirlas a sandramontoya.com o eduardomaurici.com. Recuerden, la próxima charla es acerca de las características de la base de datos. Obviamente, estamos hablando de las características de la base de datos en la última versión. El próximo jueves y el siguiente jueves vamos a hablar sobre el PAS, sobre la Application Server. Y el siguiente jueves vamos a hablar sobre temas de seguridad. Agradecemos mucho su participación y esperamos que continúen atendiendo estas charlas técnicas que son bastante interesantes. Mil gracias. Buen día. Lindo día. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Construcción. Palabra.